lo más como decía Néstor que está emocionado en decirlo esperado y es que por los dominicanos conciertos de aventura en el país el bachatero pues romeo santo anunció en sus redes sociales en el día de hoy una expectativa que al parecer se preparaba para el próximo y aclamado concierto de aventura en nuestra república dominicana tenía un compromiso con mis compañeros y aventura ahora los cuatro tenemos un compromiso con el país que nos vio nacer de final stop posteo del artista en instagram dura va para acá para la república dominicana y eso las redes señores la última hora eso ha sido tendencia señores y escuché esta canción dios mi obsesión y si yo voy donde se agarragan yo voy va que tú tienes mira camila tú tienes que nosotros vamos porque tú tienes que llevarlo a él cuando vamos nos vamos todos y quedó ahí mismo plasmado gracias al mango informativo trabaja con aventura también bueno hasta ahora no se ha revelado la fecha de este nuevo concierto y anda aquí si en eso parece que le gustaron chile anda aquí si está de hecho ha visitado a varias personas habla durán visitó también sí 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 con yo me amé sí muy bien la página john peame siempre ayuda mucho john peame entonces donde donde lo haría este concierto sabiendo el el no lo puede ser en la luna y le va a llenar obviate de eso pero aquí en dominicana donde lo haría en el estadio olímpico no lo llena lo llena cualquier cual o sea cualquier escenario que él diga cualquiera adiós nosotros llenamos también claro claro porque hay que hacer una buena estrategia y tiene un repertorio que no tiene desperdicio él no ha tirado una canción que no la haya pegado y va tú sabes que puede traer muchas sorpresas en este concierto no ni trata con ellos mismos para ver a gente siendo así pues es rico tú sabes que sí por sí nada más por eso hacer lo mismo que hace DJ David ajá está sentado en Alofox está sentado está sentado en el piso increíble pero tú sabes que ellos pueden traer al conejo malo también aquí a McBoney en ese concierto puede ser que se presente bueno en el último concierto de aventura hubo un artista invitado y eso fue uno de los conciertos más importantes de hecho aquí en dominicano además va a Bonnie que no sale de aquí porque él estaba aquí y nadie sabía no, va a Bonnie cruza de dominicana para acá como si fuera a la calle no, va a Bonnie cuando viene a ver cruzar por el frente de aquí 50 veces nadie sabe andando y de todo lo montan en un Hyundai y le dan para allá nadie sabe y el que se pone ya tú sabes con la obra y se pone esta Macari y le da para allá y nadie lo ve ahora si lo vieron a correr fanático a la gente que usa una estrategia para que la gente no lo conozca en la calle hubo un delincuente de aquí de San Francisco muy sonado que lo andaban buscando hace varios años de esos tiempos calientes de aquí y estaba mudado en un apartamento y para que coge la policía para los barrios para la salida que va a salir que nunca van a pensar que están al lado de no hay tiempo y tiempo y tiempo y hay nada porque ellos cogen para salir a un primo y la mamá a un primo ahí está andando no hay yo fui gracias a Mangú amigo Mangú no que yo fui yo estaba y fuimos temprano fuimos a las 4 de la tarde y sobre la noche para yo voy a la doma que es mi tinta favorito cerca pues Mangú era camarógrafo de aquí y que con la cámara de ellos pude pasar en ese tiempo no había mucha página pasar al lado de prensa que ahí mismo había unos baños entonces yo me volé astutamente y le di para el baño para allá con la cabeza bajada con los teléfonos en esos tiempos y vi 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 y veo que pasan dos hombres fue a fue dos tipos ya tú sabes dos me pasan por el lado y después pasa el hombre don Omar por el lado yo me quedé así digo yo ay nadie me creyó con los que yo andaba nadie no eso es mentira hay ocasiones que uno tiene que estar activo porque yo digo no que no me pasó mire ese hombre va a andar por ahí caminando normal 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 si porque digo esta cinta yo le dije no creo que no me está aquí adentro no por aquí aquí nadie supo cuando él llegó cuando Romeo cantó aquí en el estadio nadie supo todo el mundo está esperando allí peta es un carro un carro normal todo el mundo está en la gira histórica de Romero Santa la aventura por todo el país oye un saludo a Kelvin Villano que no está viendo Kelvin Villano un saludo señores también lamentamos la pérdida vamos a eso por favor lamentamos la pérdida de Joseph Tavares el comunicador Joseph Tavares de Santiago de la gente de nuestro padre en la comunicación el cocodrilo de ese ámbito nos unimos al dolor este programa Joseph Tavares paz a sus restos y nos unimos al dolor de los familiares comunicador de larga data de Santiago de los caballeros falleció falleció mientras se les realizaba un cateterismo de un infarto sufrió 55 años tenía Joseph Tavares la información fue confirmada por su hijo Eliezer un hombre que inició en la radio junto con Nelson Javier y el Pachá y tuvo su propio programa de numerología antes de 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 Cristian Casablanca también lo confirmó en la noticia José Gutiérrez en su programa matutino y lo recordó como uno de sus compañeros de mil batallas en los medios de comunicación Tavares inició en Radio Cibaba en el 87 fue miembro de la asociación de cronitas de arte y había renunciado para poder ser nominado a premio soberano en nombre de todo el equipo y tenemos las condolencias pues a la familia a los hijos de esta pérdida de Joseph Tavares